El Ñato va a cantar una canción ahora, chequenla ahí. El Ñato primero. Yo,god. Y ya, o Ñato, tú siempre la dá el Ñato. O Ellato, conocí el Madalena. Me lo entiendo Pociendo flejos, un alonazo terrible ¡Eh ñato! ¡Mierda loco! ¿No te fues? ¿No tienes problema de poema? No me mataste a tu poema, ¿me vas a dar un poema? ¿Poema? ¿O te rompo la chocha, eh? ¿La chocha? ¿Tengo aca chocha? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mire ñato! ¿Qué dices con otra cosa, ñato el culo? ¡Oye, oye! ¡Deja a mi puto! ¡El puto! ¿No es el puto, no? ¡Deja a mi puto ñato! ¡Puto! ¡Juntos! ¿Qué es eso, hermano? ¡Eh! ¿Tú quieres problemas? ¡Ey! 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 Oye, ñato, vamos a cantar una de Ozuna, pero no me va a pasar vergüenza con Morita, Ozuna, Negrito o Claro. Ozuna, Moreroñito, yo hago. Oye, oye, dices así, ñato, tú me sigues, que lo cago no. Ni una llamada, como si nada de nada, y no quieres saber de mí, que me perdonara. Yo pensaba que tú solamente eres para mí. Tengo tus ojos, ahora en mi vela oto. Pensad en ti solamente y en ti solo… ¡Foto! 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 ¡En ti! ¡Solamente en ti! ¡Foto, ñato! ¡Foto! Tú siempre la vas, ñato Tú siempre vienes con tu alma Oye, ñato, esta es romántica Tienes que tener mucho cuidado Que esto no es relajo ni nada Es un cuero que tiene por ahí Ahí está haciendo eso Oye Ah, es tres palabras Oye, oye, oye Antes de decir nada Escucha primero lo que tengo que decirte Oye, oye, oye Sé que irme pero entiendes Lo que dices tú me haces No te desiste Solo tres palabras Yo te mamo Yo te mamo Solo tres palabras Yo te amo Yo te mamo Yo te di Yo te di a ti No, 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 no Yo te mamo Vamos a cantar una canción De Mamoni ahora Mamoni Una nueva ¿Cómo dice? Shhh, shhh ¿Cómo dice? Pásame la puta ¿Cómo, gong, gong? Pásame la puta Pásame la juca Oye Pásame la puta La juca ¿Cómo estoy diciendo yo? La puta No, ñoni Pásame la puta La juca La puta La puta La puta La puta El gusto Entiende la puta Es la puta Es la puta Es la puta Es la puta yo no lloro yo lloro yora lloras llora 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 Yo la alma mía. Mi alma mía. Yo la alma mía. Ni la mía ni la mía. Yo la alma mía. Te lo diré otra vez desde el principio. Y me hiciste dañar el pedido de nuevo.